Muy buenas tardes, segunda edición de Noticias Cádiz en este martes 25 de enero. Una jornada en la que se ha producido una bajada significativa de contagios en Cádiz y en la que se reconoce que los centros educativos de la provincia están entre los menos afectados por COVID, con seis aulas cerradas. Los positivos bajan del millar y anotan 822 nuevos contagios, según la información oficial de la Consejería de Salud y Familias. En la jornada, además, otro dato positivo, con datos de recuperación muy por encima de los positivos, con 1.367 personas que han superado la enfermedad en esta jornada. La incidencia también experimenta una bajada de 60 puntos y se sitúa a día de hoy en 1.145 casos por cada 100.000 habitantes. En la cara contraria, las pérdidas, dos personas han fallecido por COVID en Cádiz, según la Junta de las 39 muertes registradas a nivel regional. En cuanto a la presión hospitalaria, se mantiene al alza. A día de hoy, 287 personas permanecen ingresadas en centros de la provincia, 36 pacientes más que en la jornada anterior. Y en la UCI son 32 personas las que se encuentran ingresadas. En cuanto a la incidencia en centros educativos, los CAE se sitúa entre las provincias con menor afectación en colegios. Seis aulas se mantienen cerradas por COVID, lo que representa apenas el 0,05% del total en toda la provincia. Y atención a la nueva modificación de la Comisión de Salud Pública en cuanto a los periodos recomendados para la vacunación. Este martes ha anunciado que a los adultos positivos por COVID deben recibir la tercera dosis cinco meses después de conocer el diagnóstico. Matiza que puede hacerlo a partir de la cuarta semana tras infectarse, pero que es aconsejable hacerlo transcurrido ese periodo de tiempo. También han informado que en el caso de los niños con edad comprendida entre 5 y 11 años contagiados, que no hayan recibido ninguna de las pautas de vacunación, solo deben recibir una sola. Mientras los que sí recibieron la primera deberán administrarse la segunda pasadas ocho semanas tras conocer el diagnóstico. El Ministerio de Sanidad ha acordado estas nuevas recomendaciones con las comunidades tras la reunión de la Comisión de Salud Pública. Y Andalucía no contempla por ahora reducir las cuarentenas y decidirá el miércoles si prorroga el pasaporte COVID. El Gobierno andaluz se desmarca de la propuesta anunciada por la Comunidad de Madrid para bajar a cuatro días el confinamiento obligado para las personas contagiadas que se solicitará en el Consejo Interterritorial de Salud. El Gobierno andaluz no solicitará una reducción de la cuarentena de los siete a cuatro días para los contagiados de COVID-19, una disminución del confinamiento que sí solicitará Madrid en el Consejo Interterritorial de Salud. Lo ha confirmado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien ha señalado que son los expertos quienes tienen que solicitar este tipo de medidas. Ahora mismo no hemos previsto pedir ninguna reducción de las cuarentenas y desde luego cualquier decisión al respecto se circunscribe al ámbito científico-técnico-médico. Yo creo que los políticos poco podemos opinar en esa materia, sino que tienen que ser los técnicos, los expertos, los epidemiólogos, los que nos digan si se puede o no se puede reducir. Es verdad que ese debate se está produciendo como consecuencia de la masiva infección que se está produciendo en el conjunto de Europa, pero creo que esa decisión le corresponde al ámbito técnico-científico. Por ahora nosotros no lo tenemos planteado y estaremos evidentemente expectantes a que nos van indicando, como digo, los propios expertos. Juan Manuel Moreno ha anunciado que este miércoles se reunirá el Comité Regional de Alto Impacto de Salud Pública, más conocido como Comité de Expertos, para analizar, entre otras cuestiones, si se solicita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una nueva prórroga del pasaporte COVID de vacunación, más allá del mes de enero. El miércoles hay un comité de expertos, en ese comité de expertos pues eso se va a supervisar, se va a mirar, se va a analizar si el pasaporte COVID, como hasta ahora ha sido un instrumento que nosotros creemos que ha sido positivo, ha sido positivo, no solamente para evitar, por así decirlo, e intentar crear espacios seguros, sino también ha sido un elemento, un incentivo, para que muchos, miles de ciudadanos se hayan vacunado. Sobre lo tanto, yo creo que el pasaporte COVID, yo por lo menos desde ahora mismo desde el Gobierno, lo vemos como un instrumento positivo. Y valoraremos en función de la incidencia, si lo volvemos a ampliar o por el contrario ya no haría falta. Unas declaraciones que realizaba el presidente andaluz en Cádiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, en el Oratorio de San Felipe. Las reservas de sangre de la provincia de Cádiz aún se encuentran muy bajas. Desde la red andaluza de centros de transfusión, vuelven a hacer un llamamiento a la donación ante las casetas de reserva tras la Navidad. Se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos, así que si tiene entre 18 y 65 años, pesa al menos 50 kilos y goza de buena salud, puede ayudar a salvar vidas. En la capital, además del punto fijo de donación, ubicado en el Hospital Universitario Puerta del Mar, que se encuentra abierto en horario de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde, todos los interesados podrán donar el próximo miércoles 2 de febrero en la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Antonio, de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche y en este mismo horario también podrán hacerlo el jueves día 3 en la Parroquia de San José, en la calle Poeta Nieto número 4. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. En 2020, 96 personas se quitaron la vida en la provincia, según datos oficiales. La salud mental está ahora más que nunca en el punto de mira. La crisis sanitaria ha aumentado la tasa de suicidios y ha agravado los casos de depresión o ansiedad. 2020, con 3.941 suicidios, es el año con mayor número de suicidios consumados en España desde que se tienen registros fiables de esta causa de muerte. La provincia se desmarca de esta tendencia. En Cádiz fueron 120 las personas que se quitaron la vida en 2017 y el pasado 2020, el último del que se tienen datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, fueron 96 los gaditanos que se suicidaron. A nivel nacional, el suicidio se ha convertido en la principal causa externa de muerte, duplicando a los accidentes de tráfico. Los expertos advierten, se puede prevenir. Detectar señales de alarma, identificar grupos de riesgo y acudir a los especialistas pueden resultar clave para evitar el mortal desenlace. Así lo explica el responsable del Grupo de Psicología y Conducta Suicida del Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental. Los verbales pueden ser directamente hablar del suicidio, hablar de la muerte exageradamente o muy seguido, hacer despedidas inusuales, cuando hay veces que antes de un intento hay una despedida inusual, y aquellas que son relacionadas con la conducta, que también pueden ser demostrativas de la aparición de ese tipo de conductas. Pueden ser, por ejemplo, la falta de aseo, el cansancio, el aislamiento social. Si estamos pendientes a ese tipo de señales, pues lo que hay que hacer es hablar directamente. Si vemos que hay alguien que está sufriendo y que puede estar sufriendo este tipo de conductas, lo que está aconsejado es que simplemente preguntemos directamente si está mal y después incluso si demuestra que está mal, pues que si está teniendo ideación suicida o alguna conducta que puede ir en contra de su propia salud. Señales verbales y no verbales sobre posibles conductas suicidas ante las que podemos actuar. En principio basta con la ayuda de entre iguales. Una persona lo primero que tiene que hacer es acudir a su familia o algún adulto que sea modélico para él. Y después, evidentemente, si el problema aparece ya en exceso, pues sí hay que intentar buscar ayuda profesional. Existen además grupos de terapia especializada. En Cádiz hay una delegación de la Asociación Papageno, instaurada a nivel nacional. Su objetivo es la prevención del suicidio, pero cuenta además con grupos de ayuda mutua para el duelo de los familiares. Un recurso fundamental que ofrece apoyo por la pérdida de un ser querido por suicidio. Se puede contactar a través de su web papageno.es y es un servicio gratuito y confidencial de formación a profesionales, asesoramiento a personas con ideación suicida y lucha contra el estigma y el tabú del suicidio. Continuamos. La Fundación Municipal de la Mujer pone en marcha el servicio de atención psicológica 24 a víctimas de violencia de género. Se trata de una de las novedades incluidas en el programa de actuaciones previstas para 2022 y viene a sumar a la atención jurídica que ya se viene prestando. La Fundación Municipal de la Mujer ha puesto en marcha el servicio de atención psicológica de emergencia para la asistencia directa a mujeres víctimas de violencia de género a través del teléfono gratuito 921 21 30, que está operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta atención se produce en el momento inmediato tras la agresión y es una de las novedades contempladas en el programa de actuación y objetivos generales previsto por la Fundación para 2022. Viene a sumar a la atención jurídica de emergencias 24 horas. Entre las funciones de los técnicos a cargo de este servicio están, además de la intervención psicológica, la de acompañar y asesorar a las víctimas y la de realizar las actuaciones y gestiones que respondan a las necesidades de cada caso, como puedan ser el acompañamiento a centros sanitarios, al juzgado de guardia, a la Policía Nacional o al ingreso en centros de acogida, entre otras. Es una de las novedades que llevábamos para el año 2022, aunque pudimos ponerlo en marcha un poco antes de empezar las vacaciones de Navidad. La idea es precisamente que haya un servicio de atención psicológica de emergencia para la asistencia directa a mujeres víctimas de violencia de género a través del teléfono gratuito 921 21 30, que está operativo las 24 horas, los siete días de la semana. Una vez realizada la intervención inicial de urgencia, cada caso es derivado a la Fundación Municipal de la Mujer con el objetivo de desarrollar un programa de atención integral por parte del equipo de violencia de género, conformado por un equipo multidisciplinar especializado. Entre las tareas del personal técnico de atención psicológica estará también la de denunciar de oficio todos aquellos casos en los que la usuaria no quiere interponer denuncia y se tenga conocimiento de la presunta comisión de hechos constitutivos de delito. Se conecta directamente con la Fundación de la Mujer para que después puedan seguirse los casos con las técnicas, con las profesionales de la propia Fundación de la Mujer. Este servicio complementa, ayuda al servicio jurídico de emergencia 24 horas que ya teníamos activo en la Fundación de la Mujer y que entendemos que va a ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género a poder acudir a nosotras en caso de emergencia. Este dispositivo está coordinado por la Policía Local y la Fundación Municipal de la Mujer, funcionando con prioridad absoluta, según ha señalado la concejala de Feminismos, Lorena Garrón. Cambiamos de asunto, el violinista Aaron Lee ofrece su experiencia de lucha por su condición sexual en la Fundación de la Mujer. Rechazado, agredido y obligado a someterse a terapias de reconversión por parte de su familia, consiguió huir de su encierro en una isla de Japón. El violinista de origen japonés Aaron Lee interpretará este miércoles en el Gran Teatro Falla su obra dramática Yo soy el que soy, basada en su biografía. El intérprete, víctima de una fuerte represión por su condición sexual en su país de origen y de manos de su propio padre, ha ofrecido este lunes un adelanto de la obra, hablando de sus logros y de su lucha durante dos conferencias en la sede de la Fundación Municipal de la Mujer. Lee vive en la actualidad en Madrid. Tuvo que escapar de una isla en el mar del Japón, donde le encerró su progenitor después de haber sufrido rechazo, palizas y terapias de reconversión. Chavales, incluso adolescentes en la calle, me niego a sentirme orgulloso en esa situación. Y esto sigue pasando, el suicidio sigue pasando. Hoy, por suerte, ya empezamos a hablar un poco de la salud mental. Llegamos un siglo tarde, pero por fin, mejor tarde que nunca, ¿no? Y quiero dar voz a este tema, no solo el suicidio, sino los trastornos alimentarios que también los chicos lo pasan. La obra Yo soy el que soy es un canto al amor, a la libertad y al perdón. Un ejemplo de vida, un ejemplo también laboral, artístico, de cómo vivir de otra manera, de cómo hacer de los problemas una forma de vida también y poder salir de esos problemas que la sociedad nos impone. Las conferencias de Aaron Lee y su actuación dentro de la programación del Teatro Falla se enmarcan en el primer plan municipal contra la LGTBI-fobia y a favor de la diversidad afectivo-sexual y de género. La Fundación Municipal de la Mujer ha invitado a participar al alumnado de Educación Secundaria y Profesional de la ciudad de Cádiz. El juicio por el caso Quality Food deberá repetirse. Ha sido lastimado el Tribunal Supremo al no admitirse a trámite un informe que aportaba la defensa durante el proceso judicial. Tras tres años de la sentencia del juicio por el caso Quality Food, el Tribunal Supremo ha ordenado su repetición. Esto ha sido debido al estimar el recurso de casación que había interpuesto los tres acusados del caso, Ana Gallardo, Víctor Ocaña y Manuel García Gallardo. Este último fue condenado a diez años de prisión por delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Los tres presentaron recurso por desestimarse una de las pruebas presentadas por la defensa de García Gallardo por parte de la Audiencia Provincial. Ahora la sentencia ha sido anulada y esto significa que se deberá repetir el juicio. En este caso quedaba absuelto el entonces delegado del Estado de Zona Franca, Miguel Osuna. El Tribunal Supremo no entiende que haya que rectificar la sentencia de este, por lo que la absolución queda ratificada. Sin embargo, el Supremo sí ha decidido que la Abogacía del Estado y el PSOE, que se presentaron como acusación, tengan que pagar las costas del recurso. Este asunto proviene cuando en el año 2003 se decide que Zona Franca se haga con el paquete mayoritario de acciones de la incipiente empresa de productos alimenticios Quality Food, una compañía que resultó tener deudas, según declaró el entonces delegado, sin que se tuviera conocimiento de ello cuando se produjo la adquisición. Tras la denuncia y su paso por los tribunales, en 2009 se dictaba sentencia, que ahora ha sido revocada por el Tribunal Supremo. El alcalde de Cádiz, José María González, ha anulado su agenda presencial para los próximos días al ser contacto estrecho de una persona con COVID, en este caso con Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía. González seguirá ejerciendo de manera telemática en cumplimiento de sus funciones. Y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública se ha constituido hoy en la sede de los sindicatos caditanos, una entidad que exige la puesta en marcha de medidas para paliar la situación que vive actualmente el sector y frenar el trasvase al ámbito privado. Tras la concentración de la pasada semana, donde la mayoría de los primeros ediles de la provincia estuvieron presentes en la Plaza de España de Cádiz, 36 de los 47, hoy se han sentado los representantes de la Plataforma por la Sanidad Pública y la Ayuda Existencial. En la sede de los sindicatos se ha plasmado un documento con la intención de seguir presionando a la Junta de Andalucía para que se tomen medidas urgentes en el ámbito sanitario. Así lo han expresado desde una coordinadora que entiende que es un movimiento necesario en defensa de la sanidad y exigen planes de choque para paliar la situación. Un movimiento necesario donde no hemos unido los municipalistas, donde no hemos unido alcaldes y alcaldesas en defensa de los municipios de la provincia, donde el martes pasado, como decía, salvo aquellos municipios gobernados por el Partido Popular, pues se adherían a esa defensa que estamos comentando. De un necesario pacto por la salud pública que determine todos los elementos que garanticen este servicio fundamental y que a partir de ahí se establezca un plan de choque que afronte y corrija toda esta situación. Desde esta plataforma en todo momento se ha querido dejar a un lado las cuestiones partidistas o electoralistas. En la mesa se han sentado los sindicatos, UGT y comisiones obreras, así como la Marea Blanca, que si bien entienden como positiva la creación de la plataforma, sostiene que todavía no se va a adherir a la misma, al menos hasta que no se tenga claro la hoja de ruta. Lo que hagamos es consensuar los aspectos fundamentales del deterioro de la sanidad pública y eso obliga a un análisis histórico. Los recortes no comenzaron con la pandemia. Los recortes habían ocurrido anteriormente con otros gobiernos, pero socialistas. Y eso es muy importante que desde esta plataforma lo reconozcamos. ¿Para qué? Para que si sabemos que ha sido un error grave, no se repita. Desde Marea Blanca inciden en que los puntos a tener en cuenta para poder formar parte de esta plataforma municipalista son la eliminación de los recortes, la contratación digna y evitar la privatización. Si no hay deterioro de lo público, no se privatiza. Lo hemos vivido durante 30 años. Cuando lo público crece, la privada no tiene nada que decir. Estamos encantados todos con la pública. Por lo tanto, en los criterios que tenemos que consensuar en esta coordinadora están no a los recortes, sí a la contratación estable y digna y tercero, no rotundo a la privatización. Unas medidas de protesta que inciden en el deterioro de la sanidad pública mermada, según cuentan, por la crisis de la COVID-19. El PP ha criticado la defensa que ahora está mostrando el PSOE en defensa de la sanidad pública. Bruno García ha considerado que estas reivindicaciones solo tienen un interés electoralista y reflejan los nervios de los socialistas ante los próximos comicios. Las reivindicaciones que ahora está realizando el PSOE en defensa de la sanidad pública solo responden a un interés electoralista. Así lo ha manifestado el presidente provincial del Partido Popular, aludiendo a los movimientos y plataformas organizadas en este sentido de las que participan dirigentes socialistas. Bruno García ha criticado la postura que ahora sostiene el PSOE sobre la sanidad pública después del mal estado en la que la dejaron sus gobiernos en la Junta y de que recientemente no haya apoyado en el Parlamento andaluz un incremento presupuestario para reforzarla. Por ello, para el dirigente popular, la actitud de los socialistas en estas protestas solo responden a un interés electoral y a los nervios que tienen ante los resultados que le vaticinan para las próximas elecciones. Este año están nerviosos, el pueblo ciudadano le está dando la espalda y están buscando una estrategia. Esta estrategia que es muy clásica, la estrategia del miedo del Partido Socialista, la estrategia del querer confrontar, que es la que siempre necesita para gobernar. Con todo, García de León ha reconocido que queda mucho por mejorar y ha insistido en que desde el gobierno de Juan Manuel Moreno se quiere seguir apostando por reforzar la sanidad pública. Nosotros a eso lo que vamos a hacer es responder con dos cosas, con datos y con mayor inversión en sanidad pública y con muchísimo esfuerzo. Ese es el planteamiento nuestro y lo vamos a seguir haciendo durante mucho tiempo. 3.000 euros en regalos para agradecer a los clientes su confianza en el comercio local. La Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto ha puesto en marcha este lunes una campaña de fidelización a través de su aplicación móvil. La Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto quiere premiar la confianza de sus clientes en el comercio local tras la campaña de Navidad. Con este objetivo ha activado una campaña a través de su aplicación móvil gratuita, la app Club Cádiz Centro. En esta aplicación los consumidores acumulan puntos por sus compras en los establecimientos adheridos que pueden canjear por regalos. Desde este lunes 24 de enero y hasta el próximo 24 de febrero estará cargada de regalos novedosos y diferentes que se irán renovando cada semana según la gerente de la asociación, Beatriz Gandullo. Esta campaña ha sido elaborada para premiar a los clientes que vienen confiando en el comercio local durante todo este tiempo. Se desarrolla a través de la app Club Cádiz Centro, su funcionamiento es muy sencillo y vamos a premiar tanto a los clientes que ya están dentro del club, que se van a poder llevar esos regalos, como a los que se den de alta en este mes de campaña. Los clientes que aún no se hayan registrado y lo hagan este mes dispondrán de 50 puntos extra para participar. Entre los regalos, desde masajes o cortes de pelo a juguetes, libros, entradas para el cine o visitas al museo, entre otras opciones. Simplemente hay que solicitarlos a través de la app y pasar a recogerlos por la plaza de San Martín sin número, que estamos por las mañanas de lunes a viernes de 10 a 1 y media y por las tardes de 5 a 6 y media. Cádiz Centro Comercial Abierto agradece las aportaciones de sus asociados para incluir hasta 200 regalos disponibles en la aplicación móvil por un importe de 3.000 euros. La primera plantilla cadista descansa y comenzará a partir de este miércoles la preparación del choque copero que le medirá al Valencia en Mestalla a partir de la próxima semana. Centramos atención en otras competiciones que dieron de sí el pasado fin de semana comenzando en Fútbol Sala, en la segunda división nacional femenina. Caía en el derbi provincial El Cádiz ante Guadalcacín por 4 goles a 3. Las de Kiko Oliva quedan penúltimas en la tabla clasificatoria y este domingo afrontarán el primer encuentro del año actuando como locales. Recibirán en la Mirandilla al Chalot Alacán el domingo a partir de las 12 menos cuarto de la mañana. Y en el grupo 5 de la segunda división B senior masculina el Cádiz Club de Fútbol Virgili también caía derrotado. En este caso el conjunto amarillo caía 5 a 2 ante el Jumilla domicilio y continúa cerca de los puestos de defenso. El cuadro de Sergio Barroso tratará de sumar un triunfo en el ciudad de Cádiz ante el equipo que le precede en la tabla, el Sima Granada Fútbol Sala. El encuentro se jugará el sábado a partir de las 4 y media de la tarde en el pabellón gaditano. La doble cita con el mejor futsal será emitida como siempre en directo por Onda Cádiz Televisión. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con nubes y posibilidad de chubascos a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 10 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del este y sureste en el litoral. Para la provincia se esperan precipitaciones matinales que podrían estar acompañadas de tormentas en el campo de Gibraltar. Las temperaturas mínimas en ascenso que marcarán entre los 18 grados de máxima y los 8 grados de mínima. Los vientos soplarán de levante con rachas de muy fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla Doleajes y Mareas. Jorge Blas, el ilusionista español más internacional, visitó este fin de semana la ciudad para atraer a los gaditanos y gaditanas su espectáculo efímero. El mago que actuó el sábado y el domingo en el Gran Teatro Falla consiguió colgar el cartel de lleno y levantó la admiración de todos los asistentes. Con ese espectáculo, el ilusionista madrileño pretende conseguir que la magia continúe presente en nuestras vidas y devolvernos la ilusión en estos momentos tan necesarios. El compositor de música Lucas Vidal me ayudará a sorprenderos. Y lo creáis o no, todos vamos a crear más. 20.57, hasta aquí toda la información que nos deja hasta el momento este martes 25 de enero. Siguen informados en ondacadid.es. Como siempre, gracias por su atención y muy buenas noches. ¡Gracias!